Sí, si a ellas no le hacemos fiesta, no cumpleaños, fuimos a un restaurante, todos los restaurantes, que es su cumpleaños, sí, dice, es mi cumpleaños, y el mesero dice, ok, ahorita vengo, y cada vez el mesero viene y viene con un pastelito, y ese pastelito trae una vela, y trae como todo el equipo y le cantan happy birthday, le cantan todo el tiempo, hemos hecho tantas cosas que no nos hemos dado el tiempo para festejarles cumpleaños, cada año le hacemos fiesta, y bueno, entonces apenas se la vamos a hacer, quería de Ángel Aguilar, y luego que de Barbie, bueno, pues se nos hizo difícil, Bruno, y luego otra vez Barbie, ajá, y se nos hizo difícil encontrarle un vestido como de Ángel Aguilar, así que decidimos que mejor Barbie, ahora últimamente le agarraron que quiere guardar todo el tiempo Barbies, pero sí, fuimos el otro día también a un restaurante, y cuando llevamos visita, quieren que la visita le cante happy birthday, pues todos le cantamos el happy birthday, y los meseros se dieron cuenta que le habíamos cantado, y que le llevan su pastel con su vela, y que le cantan las mañanitas, entonces le digo a mi esposo, ya no nos va a dejar en paz hasta que le hagamos su cumpleaños, yo no sé si aquí hay mamás que tengan niños con síndrome de Down o así, pero mi niña así es, si no le festejamos su fiesta, ahí está, y mi birthday, y mi cumpleaños, y mi pastel, y mis amigos, y los hermanos, y así, y siempre ya anda planeando a quién va a invitar, quién le va a cantar las mañanitas, lo que quiere, su pastel de Barbie, con su vestido, zapatos, zapatillas, sus uñas, su make up, su phone, sus globos, sí, todo, ya ella planea todo, así que pareciera que siempre cumpleaños, pero si no le hacemos fiesta, para ella siente que no cumpleaños, entonces, en dos semanas cumpleaños, mía, así que le digo a mi esposo, mira, le vamos a hacer su fiesta a mía, y se va a sentir Cherling, mi Katie, ella es bien diferente, mi Katie cumpleaños es el 30 de diciembre, es bien difícil, porque luego dije, este, pues el 31, todo el mundo está ocupado, el 30 también, y así, pero siempre, yo les festejo a todas, les arreglo, ¿verdad? Bien bonito, les traigo su pastel, sus regalos, y todo, así que con mi Katie ha sido diferente, pero ya ahorita ella, ya no quiere fiestas, ella quiere ir a pasear, así que bueno, con Cherling, así, todos los, este, cumpleaños, este, todos los días, pero ya que pase su cumpleaños, ya va a parar, creo que ya va a parar poquito, 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 ya no le va a preguntar a los meseros, pero nos va a preguntar a nosotros, va a decir, happy birthday, happy birthday, ajá, pero cuando es nuestro cumpleaños, todo el tiempo nos anda, ¿verdad? Ah, ok, so, mami, su, um, cuando su cumpleaños pasó, Cherling dijo, mami, ya, ya acabó tu birthday, ok, my turn, mi turno, ajá, ella le decía así a mi mami, y apenas empezó, como era la noche, y mami dijo, y Cherling dijo, my turn, ok, mami, así le dijo, pero me cantó las mañitas como 50 veces, sí, siempre, ella siempre le cantaba, cuando veía que mami estaba aburrida, le cantaba, ajá, me cantaba mi, mi happy birthday, mami, y todos, les decía, todos, 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 y si, y si no cantaba una persona, como mía, no cantó una vez, y mi, y Cherling dijo, otra vez, mía no cantó, ajá, ajá, todo, con todos, así es, con todos, cuando es nuestro cumpleaños, ella nos canta como 50 veces en todo el día, happy birthday, y si vamos a una fiesta, ella es la primeta que está hasta adelante, cantándoles, sí, y los abraza, los besa, y todo, les dice, happy birthday, pero el otro día fuimos a una fiesta, y como, este, le cantó, y todo, dice, mami, y mi party, ok, ya, eso fue cuando decidimos que le íbamos a hacer fiesta, porque ella canta con un amor y todo, no sé, me da mucha ternura, pero bueno, sí, ya, por eso es que le vamos a hacer su cumpleaños, no es que siempre cumpleaños, es que no le habíamos hecho su fiesta.